Saludos a Béisbol Caliente, Julián Tavares, Saludos a Béisbol Caliente, Julián Tavares y Bartolo Colón, el Big Sexy, los dos más duros en el B.I., yo siempre te gano, yo no le gano, siempre te jorrones, tramposos los que en el B.I. Saludos a Béisbol Caliente, Saludos a Béisbol Caliente, Ramiro Mendoza, Piche de los Yankees y Julián Tavares, Pedro Rosario, mi compadre Eduard, comadre Stephanie, Béisbol Caliente, se les quiere, felicidades. Hola mi gente, un saludo para los amigos de Béisbol Caliente, Yankee Simi, muchas bendiciones para ustedes, se les respeta y bueno, para adelante, un fuerte abrazo. Luis Sojo, Julián Tavares, compadre, saludos a todos y a Eduard, comadre. Mi nombre es Orlando Hernández, un saludo para Béisbol Caliente, ya tú sabes, aquí con la leyenda Julián Tavares, saludos y bendiciones para todos. Señores y señores, Julián Tavares, duco Orlando Hernández, el hermano de mi pana, Liban Mercedes, compadre, saludos a Eduard, también a la comadre Stephanie, felicidades a Béisbol Caliente.